Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros las compritas que he hecho en rebajas He querido grabar este vídeo lo antes posible para que podáis encontrar todo en tienda De momento, salvo una cosa, creo que todo está en la web Y bueno, deciros que también os voy a enseñar cosas de nueva temporada Porque cómo resistirse a las cosas de nueva temporada Yo creo que cada vez que vamos a rebajas, todas pecamos con alguna cosita de nueva colección Pero bueno, espero que os guste este vídeo, espero que os dé alguna idea para comprar estas rebajitas Y vamos a empezar Bueno, antes de nada comentaros que he recuperado mi nombre de usuario en Instagram Vuelvo a ser Rebequita1987 con una A No he recuperado la cuenta, pero sí he recuperado mi nombre Así que bueno, pues hay que mirar el lado positivo y por ese lado estoy bastante contenta Todo lo que os voy a enseñar en este vídeo, salvo una cosa es de Zara Y voy a empezar precisamente por lo que no es de Zara Y así nos lo quitamos y vamos con Zara a tope Y bueno, pues lo que os voy a enseñar es un bikini de Calcedonia Que es este de aquí Es un bikini que ya tenía yo fichado, me parece precioso En Calcedonia podemos encontrar unos bikinis ideales Y bueno, pues yo este año me he decidido por este Que tiene un estampado muy bonito, así como de hojas En colores muy chulos Y luego tiene el detalle de las lentejuelas en color flúor El cordel y los volantitos Y por dentro también es flúor No sé, me parece muy bonito, es muy favorecedor Y además, no sé, es como que potencia el bronceado Y elegí esta braguita de aquí Que es la braguita de la Cito Había braguita brasileña, había braguita normal Y yo elegí esta que es de la Cito Ya sabéis que con el mismo estampado en Calcedonia Podéis encontrar diferentes tipos de partes de arriba y de partes de abajo Pero bueno, a mí de las partes de arriba me parece que la que más favorece es esta Que tiene aros Tengo unos cuantos bikinis de este tipo de Calcedonia Y la verdad es que me encanta como me quedan El precio original de la parte de arriba era de 40 euros Y a mí se me quedó en 32 Y el precio original de la parte de abajo era de 20 euros Y a mí se me quedó en 18 Paso ahora a Zara Y en primer lugar os voy a enseñar las cositas de rebajas Y después os enseño lo de nueva temporada Vale, en primer lugar De rebajas me cogí este short de aquí Que es un short de Gipur O eso ponía en la página web Es en color blanco como veis Y es entero de encaje con esos volantitos ahí abajo Aunque parece muy corto La verdad es que Da el efecto de que queda un poquito más largo por los volantes Sienta súper bien Y tengo que deciros que a mí cuando me llegó Dije, vale, yo aquí no voy a caber Pero quepo perfectamente Uso una 38 de pantalón Y yo me cogí una talla M Y el precio de este short fue de 9,99 euros Y creo que su precio original era de unos 17 Si no recuerdo mal Otro pantalón que me cogí en Zara En este caso un jean Largo fue este de aquí Es un damage skinny denim wear Y bueno, pues es un pantalón negro Que tiene un montón de rotos Ahí los podéis ver Tiene cremalleritas en la parte de abajo Y por la parte trasera también tiene rotos Algo que a mí me ha llamado mucho la atención Como en la zona del talón La verdad es que queda súper bien Es elástico Me he cogido una talla 38 Y bueno, por la parte trasera es así Lo veréis mejor en las imágenes Que os iré dejando por la pantalla Y su precio original era de 25,95 euros Y a mí se me quedó por unos 12 euros aproximadamente Otra cosita de rebajas que me cogí en Zara Fue este vestido de aquí Por culpa de mi amiga Marina Que la mando un besazo desde aquí Se lo vi en Instagram Y me parece un vestido precioso Y bueno, como podéis ver Es un vestido de manga 3 cuartos Tiene en las mangas unas lazaditas Viene entero bordado En unos colores súper alegres Es de estos elásticos Para poner enseñando los hombros Y bueno, pues viene todo bordadito Es por debajo de la rodilla Y en la parte de abajo también tiene esos bordados Y luego tiene unas aberturas laterales ¿Vale? En las imágenes lo mismo Lo iréis viendo mejor Queda muy bonito puesto Este es una talla S Porque viene un poco grande La verdad Y este El precio original Era de 39,95 Y a mi me costó 29,95 Y es súper bonito Y súper fresquito Quería coger una chaqueta denim Así un poco original Porque es un tipo de prenda Que utilizo mucho en verano Y bueno, pues Después de ver un montón de modelos de Zara Me decanté por este de aquí Que me parece ideal A mi es que no me gustan las chaquetas Vaqueras o Versailles Prefiero las chaquetas así más ceñidas Más cortitas Y esta me pareció súper original Es una chaqueta como podéis ver Así como deslavada Y tiene el detalle de estos volantes En la zona de los hombros Queda muy bonita puesta Y me parece que da un toque muy chulo A cualquier look Esta es una talla M ¡Ay! ¿Le he quitado la etiqueta? Pues sí El precio original no lo recuerdo Pero creo que a mi se me quedó Unos 25 euros aproximadamente Y bueno Por la parte trasera es así Creo que valía 40 Sí Si no recuerdo mal Eran 40 euros Y a mi se me ha quedado En 25,95 25,99 Y bueno Pues muy chula La verdad Hoy mismo la voy a estrenar Junto con los shorts Que os acabo de enseñar Y creo que la voy a utilizar muchísimo Porque las chaquetas vaqueras Son una prenda Que yo uso mucho, mucho, mucho En verano, en primavera y en otoño He aprovechado rebajas también Para cogerme una chupa negra Porque la mía se me ha quedado Un poquito grande Entonces vi esta en Zara Que me pareció ideal Es una chupa Como veis en color negro Es de polipiel, ¿vale? Pero lo bonito que tiene Es que tiene todo el brazo Así como reforzado Y la zona de los hombros también En donde se hace un efecto De el hombro así un poquito subido Como si tuviera una hombrera Es súper bonita Sienta súper bien Porque, no sé Modela mucho la figura Y no sé Hace cinturita Que es algo de lo que yo carezco Entonces Me gusta especialmente Como queda Y bueno, pues Nada Es una biker, ¿vale? Con la cremallera así a un lado Queda muy bonita puesta Ya os digo Y el precio original De esta chaqueta Vale, tampoco Ah sí, aquí está El precio original De esta chaqueta Era de 39,95 Y a mí se me quedó En 25,95 Y me cogí Una talla M también Vale, y ahora vamos A por nueva temporada De nueva temporada Me he cogido Estos vaqueros de aquí Que son unos vaqueros Con pedrería Súper chulos Me parecen súper originales Vienen así Con un montón de piedritas Perlitas y tal Un montón de rotos Y la parte de abajo Es como Vamos, ya El destrozo máximo Pero quedan muy chulos Con unos tacones Ya os enseñaron Un par de outfits Con ellos Por Instagram Y bueno, pues Me encantan estos pantalones Además No son El típico Jeans así Muy ceñido Que es el tipo de jean Que yo suelo utilizar Sino que son así Un poquito más anchitos Pero la verdad Hacen una figura Muy, muy bonita Y de estos No recuerdo el precio Creo que eran unos 30 euros aproximadamente Pero bueno Os voy a dejar el link Abajo Y bueno Pues son unos jeans Muy chulos Y muy, muy originales Una prenda Que no sé si vais a poder encontrar Porque parece ser Que está agotada En todos los sitios Por lo menos en la web No hay ninguna talla Y eso que es de nueva temporada Es este vestido Es este vestido blanco De aquí Que a ver como os lo enseño Porque es un poco complicado Bueno Es este vestido blanco Que va bordado Es de Es halter ¿Vale? Para atar así al cuello Y la peculiaridad Que tiene Es que lleva Toda la espalda Al aire Toda entera Entonces yo me Pongo este vestido Con un sujetador De estos Que va cruzado Y deja Toda la espalda Al descubierto Y la verdad Es que Pues bueno Es un buen sistema Para poder llevar Este tipo de prendas Es cortito ¿Vale? Y tiene el detalle De las cuerdas Con las borlitas Al final Tanto las cuerdas Traseras Como las cuerdas De atar al cuello Tiene unos avalorios También en el escote Y bueno Pues es un vestido Muy bonito Yo tenía ganas De un vestido blanco Y este me pareció Ideal Y el precio De este vestido Era de Unos 40 euros Un accesorio Que me habéis visto Muchísimo por Instagram Ha sido Este bolso de aquí Que es precioso Es un bolso Amarillo Yo pensé Que este Lo iban a rebajar Pero no Sigue en nueva colección Y bueno Pues la peculiaridad Que tiene Es esta cuerda Tan bonita Bueno esta cuerda Esta correa Que va como bordada Así en tonos azules Y amarillos Es precioso Es un bolso Muy muy cookie Que da un toque precioso A cualquier outfit Y venía además Aparte de con esta cuerdita Con una amarilla Que no sé dónde la he metido Vale aquí está Con una cuerdecita amarilla Del mismo color que el bolso Y nada Es muy muy chulo Este tenía un precio De 22 euros Creo Creo que sí Unos 20 22 euros 25 Por ahí rondaba Y ya para terminar Os enseño unas sandalias Que las tengo Hace bastante tiempo Pero las compré Para una boda Y bueno Como ya las he estrenado Como ya he asistido A la boda y todo Pues os las enseño Están en nueva temporada No las han rebajado Y son estas sandalias De aquí Que son súper finas Y súper bonitas Vale Son así como Un pulserita al tobillo Con un tacón finito Y en la parte de adelante Tienen estas dos tiritas Y tengo que decir Que no son muy cómodas Que digamos Porque las tiras Son como muy estrechas Y eso que yo tengo El pie estrecho Pero es como que No deja meter el pie Totalmente hasta el final Con una media Sí que van bastante bien Yo en la boda Me tuve que poner media Y bueno Pues con media genial Pero solas Y con el calor Que tiende a hincharse el pie No son muy cómodas Que digamos Pero bueno Son preciosas Muy muy bonitas Aquí tengo la otra Y bueno Pues son unas sandalias Que la verdad Combinan con todo Además el dorado Que tienen Es un dorado muy fino No demasiado llamativo No sé Me parecen muy chulas Y bueno Aunque son incómodas Pues me las pondré Para salir a cenar O algún evento De este tipo Y el precio De estas sandalias Era de 40 euros Aproximadamente Y bien Pues esto es todo Esto ha sido Lo que he comprado Hasta el momento En rebajas Y en nueva temporada Como ya os comenté En un vídeo anterior Me he hecho adicta a Zara O sea Todo lo que hay en Zara Me gusta O casi todo Y bueno Pues ya veis que en rebajas Ha sido en el único sitio Que he comprado Aparte de en Calcedonia Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que podáis encontrar Todas las prendas Que os hayan gustado Y bueno Como siempre os dejaré Todos los enlaces Que encuentre abajo Deciros que La chaqueta vaquera De los volantes En la web No está Aunque ponía Que no estaba disponible En ninguna de mis tiendas cercanas Yo la encontré En el centro comercial Artea ¿Vale? Entonces no hagáis mucho caso A las webs En ese sentido Porque hay muchas prendas Que aparece Como que no están En ninguna tienda Y luego si está ¿Vale? Pero bueno Yo intentaré dejaros Todos los links directos Aquí abajo En la cajita de información Y lo dicho Que espero que os haya gustado El vídeo Os dejo mi Instagram Por la pantalla Y en la cajita de información Todo lo que llevo puesto Etcétera 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 Un besazo enorme Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete!